Me sabe a Colombia Enero, sufrío, gas en Nariño Y llego a Medellín, qué belleza Pues sigo caminando hasta Valledupán Y gente coseña tan alegre que es Donde los juglares nacen pa' exportar Hoy huele a mi patria, huele a mi tierra Huele a mi país Qué orgullo siento de haber nacido Y haber crecido aquí Vamos colombianos, vamos mi equipo Vamos selección Que les bendiga este sentimiento Mi corazón grita de emoción Me salve a Colombia Y me huele a paz Recuerdo mi tierra Qué linda que está En el Chicamocha Ay, ole, hermano, huele a saltarte Y llegando a tu nunca Huele a su vencer ¡Hueva! ¡Horro, Colombia! Cuando el extranjero llega quiere oír El fanclor de mi tierra que se escucha aquí Carlos, Divya, Juanes y Shakira lo hacen bien Composina y Checo, Tronjueva y Nonde Hoy solo un mensaje yo quiero dejar No busques paraíso, aquí lo encontrarás Que viva mi tierra, viva Bogotá Toda la orina que hay en la Amazonas Hoy huele a mi patria, huele a mi tierra Huele a mi país Qué orgullo siento de haber nacido y haber crecido aquí Vamos colombianos, vamos mi equipo, vamos selección Que Dios bendiga este sentimiento Mi corazón grita de emoción Me sabe a Colombia Y me huele a paz Huele a vallenato, joronco, cumbia, porro y carranca Voites de Nariño, caucaito, lima, pamanizales A Villa, Vicencio, yopalco, lechola, los festivales Gloria en mar sensible Uy, lo inmortal Que viva Colombia, mi patria hermosa como ella no hay más Qué feliz me siento, oiga mi hermano Al poder cantarle a mi nación Que a los que salen en el extranjero Les dejamos esta canción Vamos paseros y mente, pija pariente mi gente Joda, qué vaina me vale, llave María, pues hombre Usted es su merced Somos Alternativa Me sabe a Colombia Y me huele a paz Recuerdo mi tierra Qué linda que está En el Chicamocha Ay, olima no huele a saltarte Y llegando a nunca Vuelve a su merced Me sabe a Colombia No huele a Dios ¡Nos vemos en laųz! ¡Nos vemos en lalists! ¡Nos vemos en lases! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la calle! Gracias.